muy buenas chicas muy buenas chicos y di preto y atención todos porque estamos en una nueva noticia con unas declaraciones de peter molineus que van a traer cola y telita no yo creo que son muy interesantes de escuchar y atención porque peter ha dicho lo siguiente juegos como candy crash sacan dinero de la adicción y lo explica el diseñador pues considera que estos títulos son como por ejemplo monetizar las drogas y es que ahí es donde viene la polémica toda la que hay que atender perdón bien sus declaraciones porque se pueden sacar de contexto no atención porque esta entrevista realizada al us gamer el creador peter molineus ha dado su opinión sobre el sector de los juegos free to play señalando que están creando millones de nuevos jugadores al año y aunque la mayoría de estos usuarios están expuestos a modelos free to play según peter muy cáusticos que abusan de los jugadores y dice así vale voy a leer sus declaraciones para que luego podáis opinar quiero a esos gamers todos queremos a esos gamers la industria siempre ha soñado con ser la industria del entretenimiento dominante durante décadas aunque ciertos modelos de free to play como por ejemplo el candy crash no están haciendo bien soy un gran fan de candy crash pero la cantidad de dinero que cobran por cosas es realmente increíble no dan valor por ejemplo la cosa esa de la piruleta vale como cinco libras y dura un minuto es increíble para peter estas mecánicas están monetizando de la adicción de los jugadores están sacando dinero de la adicción de los jugadores y si monetizas la adicción es como sacar dinero de las drogas estas han sido de las declaradas las declaraciones de peter molineux quienes yo por una parte creo que tiene razón a mí yo ya sabéis que estoy en contra de los micropagos bastante porque se saca muchísimo dinero aunque siempre está la opción de elegir o no comprar esa piruleta por ejemplo o ese micropago pero como dice peter yo conozco a gente por estar enganchados a juegos como el clash of cans o juegos pues han comprado personajes o gemas por una cantidad de dinero que realmente simplemente por estar enganchados por conseguir mejorar su taller o sus cosas no quiero que me comentéis yo creo que peter molineux ha dado unas declaraciones como las pensaba con dos cojones encima de la mesa y es digno de alabar también no así que yo estoy en contra de los micropagos ya lo he dicho y quiero saber vuestra opinión ya sabéis como siempre informando la última like y favoritos se agradece nos valora y nos vemos en la siguiente hasta la próxima